Juan José, amigos, es un placer saludarles en esta ocasión para ustedes con información del municipio de Puro Andiro y es que a través de redes sociales se hizo oficial la cancelación de todos los eventos que tienen que ver con la Semana Santa en Puro Andiro. En el municipio hay una representación que congrega a toda la población. En el municipio tiene una comunidad, Villachoato, que también cuenta con una actividad, una feria con motivo de la Semana Santa que es muy popular en la región y que tiene una participación muy importante de los migrantes en cuanto a pirotecnia. Pues esta también ha sido ya cancelada, Juan José, y también el patronato del señor de la salud que estaba pues ya programando las actividades que tienen que ver con la bajada de la imagen del señor de la salud el primer sábado del mes de mayo, esta actividad también fue ya cancelada. Así es que de una manera u otra todos están participando en tratar de que el virus del coronavirus no se propague más. Así es que pues bueno, todos a sus casas y este será ciertamente una Semana Santa para guardar y meditar. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.